Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a su canal de video. Justo estamos aquí para hacer la guía de desafíos de esta temporada número 2, semana 2 aquí en Fortnite, donde nos dice Inflige daño a oponentes con un arma o objeto exótico en un total de 150. Así que estamos aquí en la ubicación de campamento cariñoso en esta parte. Así que siempre en estas casitas de colores vamos a encontrar algún bot, algún NPC, como lo quieran conocer o un personaje. Y él es el que se los va a vender casi siempre. Así que aquí estamos con el líder o con la cita de metal. Y aquí ya nos puede vender, por ejemplo, en esta ocasión, este objeto exótico que nos cuesta simplemente 400 barras de oro. Así que simplemente vienes aquí, lo compras y ya simplemente puedes infligir daño a los oponentes con esto. Recordemos que en esta parte llegan a salir alrededor de 3 o 4 diferentes. Entonces siempre alguno de ellos les va a vender un objeto exótico para que puedan hacer este desafío. Así que ya saben dejar su bonito like, suscribirse al canal, usar el código GUASA en su tienda de Fortnite. Si quieren apoyar a este canal y seguirnos en las redes sociales, los links en la descripción. Así que nos estaremos viendo. Cuídense y hasta la próxima. Adiós.